Bien pues estábamos hablando acerca del mecanismo de arranque DIR dijimos que es un mecanismo de acoplamiento especial que engrana el piñón con la corona del volante antes que se cierre el circuito que da corriente al motor de arranque y su inducido comienza a girar se evita de esta manera que los dientes del piñón choquen con los dientes de la corona y se puedan romper o deteriorarse el sistema DIR se emplea para el arranque de motores pesados en los que es necesario acoplar el piñón antes que empiece a girar el inducido del motor de arranque cuando el motor de arranque está en marcha es imposible acoplar el piñón por la gran potencia que desarrolla y por la enorme aceleración del inducido al cerrar el circuito entonces vemos nosotros acá este motor de arranque que es típico para los camiones, para los trailers estos traen este sistema, este mecanismo DIR que significa que este piñón así le llamamos a esta pieza, piñón este que ustedes ven acá, a esto le llamamos piñón dice que tiene que engranar antes de darle el estartazo entonces ahí tenemos otro tipo, otra manera de ver otro mecanismo de arranque ya vimos el bendix, rueda libre y ahora estamos viendo el DIR cómo funciona este sistema DIR el movimiento de la palanca de acoplamiento desplaza hacia adelante el piñón que ya dijimos que es este engranaje que está acá con el manguito a lo largo del eje inducido hasta que engrana con la corona o sea la corona del motor, la corona del volante de inercia a eso le llamamos nosotros corona al continuar tirando de la palanca de acoplamiento este termina por cerrar el circuito del motor de arranque poniéndolo en marcha el piñón resbala libremente sobre las estrías del eje del inducido mientras que la guía del piñón es obligada a salir hacia adelante por unas estrías en espiral el movimiento de la guía se transmite al piñón por medio de dos tetones que lleva a Kea el piñón gira libremente sin desplazarse hasta que los tetones quedan alineados y se encajan en el piñón empujándolo hacia adelante y engranándolo con la corona como ilustra la imagen que ustedes están viendo un tope impide que el piñón continúe siendo empujado hacia adelante al llegar al final de su recorrido a la palanca de acoplamiento cierra el interruptor que da corriente al motor de arranque vemos normalmente en la imagen que todo el mecanismo del motor de arranque su función también es hacer que este piñón corra y que busque el volante del motor que puede ser como ya lo dijimos por inercia por el impulso cuando gira el motor o puede ser electromagnético como en el caso del ejemplo que estamos viendo ahorita en pantalla por lo que vamos a intentar mirar queremos dejar esta planificación